de la ciudad de México. Según la Andi, hay 230 emprendimientos que generan 2.000 empleos y venden cerca de 200.000 millones de pesos. Por eso la inversión pública ayuda a crecer las cifras. Al 2018 tenemos que estar invirtiendo dos puntos del PIB en actividades relacionadas a la innovación, la ciencia y la tecnología. Hace dos años, en 2014, esa inversión era del punto 7 del PIB y era aproximadamente 70% de recursos desde el sector público y 30% desde el sector privado. En esa inversión se destacan entidades como Créame y Ruta N, que hoy presentan los ecosistemas de innovación y nuevas empresas en Medellín, una de las razones por las cuales esta ciudad fue escogida para reunir a los emprendedores del mundo. Durante estos tres días hablaremos principalmente de lo que sigue en materia de emprendimiento global bajo lo que el GEC ha denominado The Business of Next, un concepto que busca incentivar los emprendimientos de alto impacto que serán aquellos que transformen nuestro futuro. A esta hora están reunidos los ministros de comercio y carteras afines de más de 100 países para deliberar sobre políticas públicas y el crecimiento de las pymes en el mundo.